Deseo de que se anuncien resultados concretos, sobre todo en la petición de condiciones justas para unas elecciones presidenciales el próximo año. Esto, a propósito de reanudarse el próximo 15 de diciembre, la negociación internacional entre gobierno y oposición. Veamos. Yo creo que la negociación es necesaria, creo que han hecho un esfuerzo importante por informarnos lo que se puede informar. Yo no estoy enterado como la mayoría de los venezolanos, sino por los medios de comunicación, lo que han expresado los que están en esa negociación. Tengo fe en que con el acompañamiento internacional de los cancilleres que están en este momento acompañando esto, el 15 pueda tenerse una reunión que pueda empezar a rendir algunos frutos para la democracia, para la vida de los ciudadanos y para el rescate del voto libre en Venezuela, del voto justo en Venezuela. Para que no tengamos que estar haciendo estos llamados desesperados de ir a votar los ciudadanos, porque volvamos a confiar en las reglas electorales todos y porque volvamos a tener un árbitro electoral que brinde confianza a todas las partes que se enfrenten en un proceso. Así que no puedo sino tener fe porque no veo otra solución para el país. Muchos se oponen a esta negociación, yo los entiendo. Entiendo la angustia, entiendo incluso la oposición que puedan tener y los recelos que podamos tener muchos venezolanos. Pero ¿cuál es la otra solución? Por último, aseguró que no apoyará ninguna candidatura a la alcaldía a propósito de las elecciones municipales el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, exhortó a la comunidad baruteña a ejercer su derecho al voto para su juicio no perder la gestión que estuvo a su cargo durante nueve años. Esa es la información que podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto del estudio de Noticias Globovisión. Gracias Joan. 12 con 43 minutos. Hacemos una pausa en la emisión meridiana de Noticias Globovisión.